Talo es la diosa griega de los brotes verdes de primavera, conocida con el mismo nombre en la mitología romana. Era hija de Zeus, rey de los dioses y su segunda esposa, la titánide de la justicia, Temis. Sus hermanas eran Astrea, las Moiras y las horas de la primera y segunda generación. Talo pertenecía a la primera, junto a Carpo y Auxo, ligadas a las estaciones, especialmente a la primavera. Posteriormente, las horas de segunda generación, Irene, Dice y Eunomia, heredarían sus funciones y presidirían, además, sobre otros temas morales, más allá de la naturaleza, el cultivo de las plantas o el ciclo estacional. En el caso de Talo, ésta sería reemplazada o identificada con Irene e incluso otras figuras como Perséfone. Talo, al igual que sus dos hermanas, no cuenta con mitos propios, aunque sí suele aparecer en el cortejo de dioses como Apolo o Afrodita, mientras canta y baila, por lo que a veces se la considera también una carite. De hecho, se cuenta que las horas vistieron a la diosa Afrodita cuando ésta nació junto a la costa de Paphos, en Chipre. De esta forma, la representación más famosa de Talo es la de Botticelli, en el nacimiento de Venus. La Ilíada también revela que las horas son las guardianas de las puertas del Olimpo y las responsables de abrir y cerrar las barreras de nubes, pues estaban asociadas al cambio del clima. En el arte, Talo suele aparecer representada junto a sus dos hermanas de la primera generación, danzando y en actitud festiva, con atributos como flores, a modo de coronas o decorando sus túnicas y en entornos naturales. Cabe destacar que Talo proviene de Talo, que en griego significa floreciente. Además, en Atenas era venerada junto a la diosa Pandroso, cuyo nombre significa rocío.